hola buenas noches a todos y a todas bienvenidos a otro vídeo este vídeo es un recorrido por la tienda de gran patio en ecatepec estado de méxico y miren llegaron estas cosas tan bonitas la verdad que a mí se me hicieron bien lindas no sé cuál de todos me gusta más pero están muy muy bonitas la verdad no sé a ustedes cuál les gusta más creo que mi favorita es esta y después la de en medio no sé todas me gustan están bien bonitas y todo esto está llegando es lo más nuevo que está sacando prichos en estos días la verdad que cada día prichos nos sorprende más miren están estos letreros también llegaron el día de hoy ese es un color verdecito pero saben qué pasa en ese prichos como que no hay mucha luz está está muy surtido tiene todo solamente ese es el detalle que está como que un poco le falta luz pero miren aquí les enseño lo nuevo que llegó este día a prichos de gran patio en ecatepec estado de méxico y miren aquí hay otro diseño otro color están bien bien bonitos la verdad que me gustan más los primeros que les enseñé en forma como de de frasco o algo así y también ya llegó lo primerito que encontramos de la colección de moders de día de la mamá 10 de mayo están estas tasas que están bien bonitas tienen bastantes diseños yo no sé de ustedes cuál va a ser su favorita pero hay varias gracias happy day mom feliz día mamá gracias por tu amor hay bastantes miren ahorita les voy a enseñar todas las que hay pero creo que les van a gustar bastante y lo del 14 de febrero no ha bajado todavía tienen varias cosas aquí dice eres la mejor esa también está muy bonita aquí se las fui acomodando las que las que podía acomodarles es que les digo que ahí hay un security un policía no es de seguridad pero pues yo como siempre me arriesgo y aquí miren también trajeron estos que ya los habían traído esos los tienen ahí donde tienen las tasas creo que dice hay lo maimon yo amo a mi mamá está bien bonita miren la el diseño de corazón que se hace con las flores aquí está esta otra también está muy bonita hay lo mom los colores están bonitos es lo que me gusta no sé como para regalarle unas tres o las o todos los diseños vez mom ever creo que dice la mejor mamá siempre me parece que dice eso no estoy segura pero creo que si dice eso y aquí se las voy acomodando como les digo para que ustedes vean todos los diseños que hay pero están bien bonitos yo la verdad que no sé por cuál decidirme cuál fue el que me gustó más esta miren esta no tiene tantas flores así pero está muy linda también feliz día está bien bonita muy muy bonita es en tonos verdecitos o así como si es verde bien clarito hasta se figura como gris pero no es verde aquí viene otra mamá tus besos lo curan todo esa también está bien bonita pienso que en este año esta colección de mamá va a estar muy padre si ya empezamos así con esas tazas tan lindas o ustedes que piensan aquí en los comentarios pueden escribirnos cuál fue cuál fue su diseño favorito se los vamos a agradecer eres la mejor mamá miren qué bonita y trae esas flores o les estaba diciendo que pienso que esta colección va a estar muy bonita porque ya me imagino que las cosas van a tener estos colores estos diseños con flores y ustedes y a ustedes qué taza les gustó más pueden escribirnos aquí en los comentarios por favor para saber cuál fue su taza favorita miren qué bonitas tasas y había bastantes se bastantes bastantes otra cosa que también encontré fue este marco en color rosita es su medida de 5 x 7 y también llegaron estos vasos grandes son vasos de plástico grandes color pastel hay rosa y amarillo hay azul y hay verde pero son unos vasos bien grandes yo no recuerdo haberlos visto y son de plástico duro no están suavecitos así delgaditos y están grandes y los colores pastel están predominando ahorita en prichos en las cosas de cocina miren aquí no puedes sacar lo mejor agarre los tres y los grabé de una vez para que ustedes los puedan ver y aquí sí encontré huevitos de estos de de cerámica esos son los tres diferentes diseños y volvieron a traer estos estas caritas de gato de cerámica en color rosa y en color azul esos ya los habían traído anteriormente pero prichos los volvió a traer y aquí se los enseño también encontré este bebedero creo que si es bebedero hay no recuerdo pero sí o si es bebedero para aves y por hay personas que les gusta ponerlo en su jardín entonces aquí se los enseño miren hay bastantes y otra cosa que encontré y que pude grabarles el día de hoy es este está como se llama para que le pongan la comida a sus mascotas no me acuerdo cómo se llama un plato para mascotas o si no no me acuerdo bien cómo se llama y miren también de el departamento de hogar trajeron estas hermosas pinzas les digo que ahorita están predominando los colores pastel y de esas hay en rosa y hay en azul y hay de diferentes miren estas son otras están más grandes están bonitas para la fruta para la ensalada y se ven de mejor calidad que en ocasiones anteriores también encontramos por aquí estos servillet no tortilleros perdón tortilleros esos son en color amarillo y también encontré este día en color verde les digo que hay los colores se ven así porque al precios le falta luz si tiene focos pero le falta luz es un precios muy grande y muy surtido pero ese es el único detalle para que ustedes puedan apreciar las cosas mejor en los vídeos miren en la colección de esos colores pastel está la coladera el cortador de pizza la palita para pastel el rallador y están bien padres y se sienten de buena calidad y como siempre les digo para las personas nuevas que ven mis vídeos este todo cuesta 22 pesos en esta tienda de precios excepto lo que esté de rebaja como pudieron ver también ahí tienen tablas para picar pero ahí si tienen de muchos colores y en el otro vídeo que les hice solamente encontré color amarillo y tienen amarillo verde azul estos también es algo nuevo son unos contenedores pequeños vienen dos por 22 pesos es un color transparente miren qué bonitos están yo no sé cómo para qué se utilizarían o ustedes para que los puedan utilizar pero igual hay color rosa amarillo verde azul y están bonitos también llegaron para accesorios para el cabello miren esos moñitos con con orejas de conejo estos fueron mis favoritos los amarillos con los pasadores verdes y rojos y aquí están estos hermosos hipopótamos también del departamento de belleza viene este paquetito de 12 aretes de diferentes tamaños de perlita también están muy bonitos y miren aquí encontré manteles pero de diferente diseño que esos yo no los había visto y aquí se los enseño pero la verdad que sí están bien bonitos que me gustó bastante este de la conejita y los que les enseñe el vídeo de ayer me gustaron todos los de mickey los de dumbo y los de winnie de pooh pero aquí hay miren para niños más grandes para niñas más grandes y aquí encontré este paquetito de vasos son vasos no pequeños ni grandes son unos vasos medianos hay en color rojo en color rosita en color como amarillo en color morado un color anaranjado también miren mis favoritos fueron esos color morado aquí les enseño estos creo que eran color anaranjado sí es que ahí no se alcanza a apreciar bien el color pero ya cuando ustedes los ven en persona si son esos colores que les digo y pues está bien 11 pesos cada uno en el departamento de belleza trajeron este para el cabello es un mechón para cabello está bien bonito el color está grande y miren aquí tienen pinzas de esas se las compré a luna si ustedes recuerdan pero aquí tienen en gran cantidad tienen también este para que guardes tu cepillo de dientes esponjas y algo nuevo que yo no había visto es esta banda para cabello para cuando te maquillas ese color fue mi favorito el amarillo hay en verde alguien en azul clarito aquí les enseño los colores que hay y por 22 pesos está muy bien porque esas mínimo en 49 60 pesos no las encuentras menos de ese precio y aquí están por 22 pesos y yo las toque y se sienten de buena calidad creo que están muy bien y después si las ensucias y las manchas pues ya tienes ahí para cambiarte y solamente las lavas aquí también tienen esas bolsas para guardar tus cosas cuando sales de viaje o para tener organizadas tus cremas y miren trajeron estas plantitas que ya en muchos lados se terminaron pero aquí volvieron a resurtir y trajeron bastantes esas plantas tan famosas como les digo este pichos me encanta porque bueno me encantó y ya regresé a grabarles porque tienen muchas mucho 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 producto miren también el día de hoy el chico estaba acomodando estas alcancías de cerdito y aquí se las enseño hay de esos colores verde plateado rosa hay azul y también hay en color rosa azul bebé rosa bebé esas son alcancías de cerditos y llegaron el día de hoy a ese prichos de gran patio en ecatepec yo se los enseño para las personas que me vende por aquí pues puedan ir a ese prichos y está muy surtido hay muchas muchas cosas todo lo más nuevo llegó el día de hoy y ellos lo estaban acomodando así que pues yo se los muestro y aquí les muestro en el vídeo de ayer que les estaba grabando que se me borraron estos clips lo volví a grabar ahora en ese walmart que está ahí y si tenían como ese calefactor de 1790 está de súper oferta a 515 dice que es ahorrador de energía te ahorra dinero en la electricidad está este otro de 849 a 599 y éste de arriba está en 649 de 899 yo aquí les grabo por si ustedes andan buscando estos pues los compren ahorita que van a empezar a bajar de precio porque en su precio normal pues si están caros pero la verdad que ayudan mucho bueno yo tengo en mi casa y así nos la pasamos calientitas cuando hace mucho frío ese de 1699 a 1299 y este calefactor en forma de chimenea también tiene una gran oferta de 2290 a 935 pesos y miren estas bebidas son bebidas con licor con vodka y están en oferta la de sabor de mango está a 13 pesos y la de limón está a 14 pesos y aquí se me pasó para acá este clip pero la verdad que este calefactor está a muy muy buena oferta de 1790 a 515 pesos y bueno esto es lo que compré este día que fui a grabar a prichos de gran patio no si prichos de gran patio en ecatepec estado de méxico me compré ese huevito de cerámica desde cuando lo quería y no me lo compraba y ahora dije si lo voy a comprar sino después ya no voy a alcanzar pero está muy bonito hay diferentes diseños como ustedes pudieron ver en el vídeo y aquí se los muestro como siempre espero que este vídeo haya sido de su agrado y como siempre les digo también si es así no olviden por favor de darle like compartir por favor con sus amigas con quien ustedes quieran compartir a gente que le guste prichos para que vayan viendo todo lo nuevo que hay en prichos como ahorita la colección de el día de las madres o la colección de mamá que va a estar hermosa por lo que se puede ver y cosas de primavera también que hay cosas muy lindas bueno sin más que decir me despido de ustedes deseándoles que tengan un hermoso día noche o donde ustedes me estén viendo y miren aquí se me vino el clip de los peluches estos peluches están en oferta también en su segunda liquidación no recuerdo si 130 o 119 pesos que no alcanzó a ver no enfoque el precio y yo le iba a traer una luna y cheque en el checador pero creo que si 130 pesos y miren ahora si me despido de ustedes deseándoles que tengan una linda noche día tarde dependiendo a la hora que ustedes me estén viendo y esperen mañana un próximo vídeo el vídeo va a ser de gualdos que es un gualdos grandísimo y también hay muchas novedades hasta mañana que descansen bye